Aquella noche había terminado durmiendo en la sala de un restaurante, ya que los precios de la posada no se acomodaban en mi bolsillo. Una noche de descanso muy bueno. Ya casi las 8, los dueños del restaurante comenzaron su actividad y aproveché para hacer el famoso café de la mañana. Con ellos, que junto a la estadía, se negaron totalmente a volar. Aquella mañana aproveché a cambiar el aceite, la cubierta trasera y luego de cargar combustible, salí a la ruta principal que me llevaría directo a la tarde. Se trata de un asfalto en perfecto estado, pero con rectas muy largas que lo transforman muy aburrido en solo el cortado por vuelos y su famosa loma de burros a oa electrónica. Mi mano derecha ya hace tiempo que cuando salgo a la ruta comienza a dolerme debido a la cantidad de horas que llevo manejando. Entonces recordé que existe un dispositivo para el acelerador donde no hace falta hacer fuerza para acelerar. Justo encontré un local de ventas de repuestos de motos que tenía en este dispositivo. En una pequeña charla me preguntaron para dónde iba y comenté que pasaba por Natal para conocer y buscar más adelante, cerca de la playa, algún lugar para armar mi karma y hacer noche, ya que las posadas para mí eran muy caras. Me contestaron diciéndome por qué no me quedaba en un local como un motoclub de la ciudad que tiene. Entonces contesté que no graba su insistencia y a la vez mi intención no era molestar, lo cual tuve una respuesta de que no es así. Y rápidamente el dueño del local se comunicó con uno de los socios y en menos de media hora estuvo Vladimir, que con su drag star me llevó al gal. Amiga brasileña, ¿qué nombre es? Sandra. Sandra. Vladimir. Vladimir. Carlton. 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 ¿Y eso? ¿Qué nombre es? Paul Pau Moya. Luego nos fuimos al Galpón, ahora escoltado por Sandra y su enorme motriciclo, donde Panda, el que me nietra el lugar y dos personas más me dieron la bienvenida. El Galpón es un lugar preparado para que motociclistas puedan pasar la noche o días hospedados con sus propias carpas dentro del tren, por un lado, y por el otro disfrutar de su cocina, baños y eventualmente conciertos, eventos de capoeira, música y otras actividades que los socios van realizando donde también cuentan con un escenario con sonido incluido. Gracias por ver el video.